Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, familia MOVAP. Sean bienvenidos, bienvenidas a una transmisión más. Este martes, 14 de mayo, pues ya prácticamente casi mitad de mes. Nos está yendo bien rápido el tiempo, ¿verdad? Gracias a Dios. Espero todo marche para bien. Sean bienvenidos, bienvenidas a una transmisión más. El día de hoy, pues vamos a tener un invitado especial. Vamos a tener un testimonio. Entonces, es algo padre que hacemos de vez en cuando, ustedes lo saben. En algunos de nuestros programas y transmisiones, ¿verdad? Es algo bonito, es algo padre que nosotros implementamos. ¿Para qué? ¿Para qué sirve que den su testimonio? Bueno, la gente empatiza, la gente también aprende de lo que ustedes han hecho a lo largo de este proceso. ¿Qué tips les funcionaron a ustedes? ¿Qué aplicaciones tenían? Y cómo también, pues, empezar a prevenirnos de otras maneras, ¿verdad? Así como, ah, de esa forma también se puede caer, ok. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Entonces, es algo, pues, muy de tener presente para que no nos vaya a pasar, ¿verdad? O a nuestros seres queridos, familiares, porque recuerden que, pues, nos seguimos nosotros haciendo contenido para ustedes. Y, pues, ustedes pueden ayudarnos a compartirlo. Y es muy importante para que, pues, esos amigos del trabajo, esas personas que están en la escuela con nosotros, en la universidad, en nuestro club de deporte, de fútbol, lo que sea, pues, mandarlo. Porque hay gente que está pasando este proceso y, lamentablemente, la está pasando mal. Hay personas que no saben que hay una familia MOVAP, hay un movimiento especializado en las aplicaciones pseudo financieras o en las aplicaciones de fraude. ¿Verdad? Entonces, es algo muy, muy importante que hagamos esto. Entonces, recuerden también seguirnos en nuestras páginas, todas nuestras páginas que tenemos de MOVAP oficial, MOVAP Alex, buen enigmático, Dani MOVAP, este, MOVAP en YouTube Studio y en todas nuestras páginas y redes oficiales, ¿verdad? Nos, ya nos están empezando aquí a saludar, a mandar, este, buena vibra, ¿verdad? Nos dice, hola, Lick, buenas noches, familia MOVAP. Hola, ¿qué tal, Ricardo? Perfecto, siempre es presente, dice, por aquí. ¿Qué tal? Abrazo fuerte. Saludos desde YouTube Studio que nos anda sintonizando, ¿verdad? Nos dice Lisandro. Saludos, Lick Alex. Saludos, amigo. Abrazo fuerte, ¿cómo andamos? Dice ese carnal, un abrazo. Saludos, mi buen enigmático, ¿cómo estamos? Saludos desde YouTube Studio que nos andan por aquí sintonizando, ¿cómo no? Saludos al buen enigmático, ya saben, los jueves de riesgo para que no se los pierdan a partir de las 10 de la noche. Con el buen enigmático, Abbs, también, saben que los días lunes con el buen Gabriel y con Rosaura, con Lili y con el buen Rafa. No se lo pierdan, martes legal, Alex Servidor, los días miércoles con el buen Dani, asesoría totalmente gratuita en contra de las aplicaciones eutofinancieras. Jueves de riesgo con el buen enigmático, Abbs, y con el buen Marino Show. Cómo no, los días viernes, ya saben, con el buen Eric Mann. Y tómate un café y platiquemos sobre aplicaciones con el buen Eric Mann los días sábados. Cómo no, ya nos dicen por aquí. Hola, buenas noches, Lik, buenas noches. Una persona me ofreció su servicio de ayudarme con el método. Es posible que me monten deudas, solo me pidieron un número telefónico. Hola, ¿qué tal, Jazz? La respuesta es sí. Todas las personas que se acercan en primera, que se acercan a ofrecerte una ayuda, simplemente andan ahí guachando quién está pidiendo ayuda y se aprovechan de eso. Montan deudas, piden información, piden tu INE, o te cobran cantidades exorbitantes por ayudarte a hacer un método que no sirve. Te cobran arriba de mil pesos por aplicación. O sea, es fraude, es fraude, es fraude. Te cobran un porcentaje o te cobran lo que debes en esa aplicación, Jazz. Por ejemplo, si tú le debes a tres, cuatro aplicaciones, sabes que nosotros vemos la manera de ayudarte, ¿vale? Quédame que si nosotros lo hiciéramos nada más por eso, no tendríamos tres, cuatro trabajos. Bueno, en verdad, o sea, ustedes saben, por ejemplo, yo soy docente en una universidad, tengo mi despacho y pues me dedico también a estar asesorando. Entonces, es algo que nos dividimos. Si no nos queremos enfocar en este, sacar provecho, uf, hay gente que lucra con esto demasiado, pero lamentablemente pues no ayuda, ¿verdad? Todas estas aplicaciones y movimientos que se hacen pasar por Moab, que tienen nombres similares, que se llaman ayudas versus las apps, este, Moab, este, ayudas, este, cibernéticas, etcétera, no sirve, chicos. Son gente que se dedica a estar, este, pues estudiando la movida o cayó, más o menos tienen una idea de cómo se hacen las cosas y quieren intentarlo, o son excobradores que los corren o vieron que sirve, pues, empezar a pautar, empezar a hacer publicidad, hacer ruido y jalar gente y, pues, aprovecharse de ellos. Entonces, no caigan, por favor, chicos, Jazz, es muy importante que esa persona la bloquees, nos mandes captura de ese número y nos digan, y nosotros lo hacemos público, lo empezamos a reportar, ¿vale? Es lo que nosotros hacemos para ayudarles también. Muchas gracias por compartirnos eso, Jazz. Buenas noches, tengo cinco apps y solo tengo para la hack de una. Ayúdenme, claro que sí, no te preocupes. Vamos a ver qué aplicaciones, cómo te podemos ayudar, ¿vale? Por cierto, son los mejores. Muchísimas gracias. Contáctanos, contáctanos y con mucho gusto, Rodrigo, veamos cómo te podemos ayudar en esa situación, ¿vale? Hay veces que las aplicaciones son filiales, vienen dentro, hay veces que no es necesario hacerle a todas. Hay veces, la mayoría, que sí es necesario hacerle a todas. Estudiamos tu caso porque cada caso es particular. Entonces, vamos a darle, ¿vale? ¿En qué me refiero con que no sea necesario hacerle a todas? Por ejemplo, si no les debes. Únicamente las que digan reembolsar, pagar, replay, etcétera. Tuviste contacto con ellas, las descargaste. Ah, ok, entonces vamos a hacer esto, hacemos esto, te ayudamos con esto, etcétera. Vamos a ganar tiempo con esto y esto, ¿vale? Eso es lo ideal y lo esencial. Gracias, Alex, por todo. Muchísimas gracias, Juan. ¿Cómo estás, amigo? Aquí andábamos también platicando ese ratito, ¿verdad? Saludos y bendiciones desde YouTube Estudio, que nos andas ahí sintonizando. Muchísimas gracias. Nos dice por aquí, Alberto Morales. Nos dice, hola, buenas noches, Alex. Saludos desde Mérida, Yucatán. De Yucatán, Alberto. Muchísimas gracias, amigo. Bendiciones. Este, hasta la bella Mérida, ¿cómo no? La ciudad blanca. Oye, Alberto, si aquí andamos, no sé qué será. Aquí en Guadalajara andamos con... Uy, yo creo que nos andamos derritiendo. Allá, ¿a cuántos grados andan? No me imagino, ¿50? No, 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 no. Ya no es la canción de 45 grados. Ya es 55 grados. Fácil. Tenemos que cuidar al planeta. Recuerden, chicos, ¿eh? A plantar árboles todos. A usar menos, este, luz. Nada más para las transmisiones. Para el hack. Para ver novelas, ya no. ¿Vale? No sé por aquí. Hola, Lick. Hoy apliqué el hack. Y tengo un poco de miedo con Cresmex. Pero confío en Movap. Gracias, Movap. Pues estamos ahí para apoyarlos. Cresmex es una aplicación bien delicada. Bien delicada porque es muy grande. Es una financiera con muchos recursos, mucho poder. Entonces hace de las suyas a su modo. Pero pues gracias a Dios ya las trabajaste. Y hemos aprendido mucho también de ustedes de esa aplicación. Cuando nos dan novedades. Cuando nos dicen, mira, me escribieron esto. Hacen esto, ahora hacen... Ah, ok. Aprendemos también de eso. Y eso es muy, muy importante, chicos. Que nos mantengan, pues, este, informados de todo. ¿Vale? Por aquí, muchas gracias, Lick. Dice, por cierto, una vez pregunté con alguien que aplicaba métodos y casi me la mienta, dice, por decirle que no. Se molestó, se molestó porque le dije que eso lo iba a pensar, que él lo iba a pensar. Claro. Pues es que mira, te voy a explicar qué es lo que hacen, Susi. Estos mendigos, al momento de... Y eso, ¿saben por qué les hablan a ustedes? Entonces, nosotros lo que hacemos es poner una publicación con nuestros datos y ustedes entran y se lanzan con nosotros. Es la forma más segura y la única forma segura de comunicarse como va. Bueno, si yo me hago pasar por alguien, si yo ayudo, etcétera, pues yo mando mensaje y yo hago. ¿Por qué? Porque si ustedes me hablan a mí, me va a costar dinero, me va a costar pautar, me va a costar hacer un link de seguridad. Mejor yo le ando mandando mensajes a quien sea, a Susi, a Ricardo, a Alberto, a Martín, a Jazz. Oye, te ayudo, oye, vi que pediste ayuda. Oye, yo aplico el miedo. Oye, yo caí y ya salí. Y lo hacen específicamente porque hasta les pesa gastar en eso. Pero es algo muy necesario porque es de seguridad, ¿vale? Entonces, desde ahí, tache a estos mendigos. O sea, desde ahí tan solo ve su sistema, su metodología para acercarse, para tener ese primer contacto, que es lo más esencial. Porque sabemos que ustedes están en un estado, pues, de, diría mi pueblo, estamos ciscados, estamos con angustia, con nerviosismo. Oye, ya venimos de que, ah, nos estafaron, etcétera. Y nosotros ya lo vivimos. Ya lo vivimos, ya caímos, ya sabemos lo que se siente que te amenazan con tu familia. Que le llegue un mensaje a alguien importante en el trabajo y te empiecen a cuestionar, etcétera. La vergüenza, la pena. Entonces, es algo que ya sabemos cuando nos dicen, es que no sabe cómo. No, sí, sí sabemos, ya lo vivimos. Pero requisito para estar en MOVAP, haber sido víctima, ¿vale? Para entenderlos y tener esa empatía. Entonces, desde ahí, tache, todos los que se acerquen con ustedes, chicos, es sumamente importante que los bloqueen. Si no es alguien de MOVAP o alguien que se haga pasar por MOVAP, tache, guarache, ¿vale? Bloquéenlos. Mándenos captura, por favor. Es muy importante. Porque esos tipos nada más les van a sacar dinero. Y déjense ustedes del dinero. Va y viene. Pero no nos regalan. Y es muy importante en esta situación, ¿verdad? Este proceso. Pero, llegamos a perder tiempo. Llegan ya boletinados. Llegan ya con, dicen, pues quemados con sus contactos familiares. Y eso es lo más delicado. Entonces, tengan mucho cuidado, por favor. Prohibido abrir un mensaje de alguien que se acerque. Ayudando, aplicando el hack, el método. Nadie tiene el hack. Nadie, nadie más que MOVAP, ¿vale? Ni los que se hacen pasar por nosotros. Ni los que dijeron que estuvieron con nosotros. Ni nadie. Únicamente los colaboradores de MOVAP, por favor. Hola, Llegg. Todos los asesores tienen opiniones diferentes en cuanto al uso de Gmail. Para los que usamos Android. ¿Ya hay riesgo de seguir usando Gmail donde se descargó las aplicaciones de monta dudas? Pues después de usar el hack, ya no. Ya no. Vinculamos todo. Todo a nuestros equipos. Entonces, ya no tiene por qué. Ya no hay riesgo de que si pones tu cuenta de Gmail en otra aplicación, ¿vale? Pero si esa cuenta ya la tienen y le están extrae y extrae y extrae porque todavía la tienes instalada o es con el último equipo en el cual tú abriste ese perfil y lo vinculaste al número de Gmail, al correo que tienes en tu cuenta de Google. Pues empiezan a extraer labras en cualquiera. Y recuerda que se roban datos desde el celular, desde la tarjeta SIM, o sea, el chip, y desde la nube que es las cuentas de Gmail. Entonces, en cualquiera que lo abriste empiezan a volar. Ahora, si ese perfil, esa aplicación, que es la que empieza a extraer, la quitamos y ponemos una especial de nosotros, ya no importa que la vayas moviendo, ¿vale? Entonces, no te preocupes por eso, Ricardo. Espero haya quedado claro. Cada quien lo explica de su manera, etcétera. Pero eso es lo que nosotros hacemos para proteger su información, ¿vale? Entonces, es lo más importante. Por eso se tiene que abrir a fuerzas con su perfil para que ustedes voten su información y empiecen a agarrar de la nuestra. Alberto Morales, son muy recomendables. También me están ayudando. Saludos, Lick. Gracias por todo. Apliqué el método y ahora estoy más tranquilo. Son los mejores saludos desde Cancún, Quintana Roo, tus playas. Cómo no, qué bonito, ¿verdad? Saludos hasta Cancún, el paraíso de México. Cómo no. 50 grados térmicos. ¡No! Ya, este... 50 grados. ¡Wow! ¡Qué aguante! ¡Qué... Bueno, pues... Ahora sí que... Que a echarle, a echarle ganas, ¿verdad? Cuidar el planeta, como decimos, ¿verdad? Lo más que podamos. No sé por aquí. En Apple Cash, ¿cómo aplicarían el método? Tiene que ser en cada uno de los apartados que se abren o solo en la app principal. Alejandra y Benet. Hola, Benet. Gracias por tu pregunta. Interesante. Apple Cash es una de las... Apple Cash es una de las aplicaciones... Llamemos las aplicaciones madre o aplicación concentradora, en la cual vienen subpréstamos o este... Filiales, ¿vale? Si en cada uno de ellos... Tú pediste, cotizaste... Hay que limpiarla, ¿vale? Si te rechazaron... O no tienes este registro en ellas, no hay problema. Se hace la principal... O alguna de las filiales. Porque en Apple Cash le puedes deber a Apple Cash... O deberle únicamente a alguna de las filiales. No es solamente a Apple Cash, ¿verdad? Hay aplicaciones que le debes a la principal y a otras. Hay otras que en la principal no tiene... No le puedes deber a la principal. Simplemente a las filiales de dentro, ¿vale? Entonces, hay que ver cuántas tienes activas. Cuántas tienen el adeudo. Y en cada una de ellas entrar y limpiar. ¿Vale? Sin ningún problema. Hola, buenas noches, licrarios. Muchas gracias por la ayuda que me brinda. Saludos, Lupita. Abrazo fuerte. Hola, querido Sor. ¿Qué tal, Vain? Saludos, abrazo fuerte. Bendiciones. Mucho calor. En todos lados ahorita, ¿verdad? Calorsísimo. Hay que cuidar. Hay que cuidar. Os invitamos cuando tengan un chancecito. Y hasta sirve de terapia, ¿verdad? En cuanto se recuperen de estas aplicaciones. Porque nos dejan brujos. Cómprense unas plantitas. Y vayan con sus hijos al parque. Pidan permiso en la delegación. Al vecino que tiene jardín. Ahora le podemos plantar unas... Es terapia y vamos a ayudar. Y en unos años eso nos va a dar sombra y todo. Siempre, pues, investigando cuáles son los que, pues, podemos plantar, ¿verdad? Para que las raíces no afecten también a un futuro. Y eso es algo bien padre. Que ahorita estaba viendo mucho que se puso de moda. Por lo mismo del calor. Y eso es algo que sí hay que hacer viral, ¿verdad? Esas son las cosas que sí valen la pena. Andar viendo, informándonos. Hacer un huerto, ¿verdad? Ahí en nuestro jardín. Con la familia. Eso es bien bonito. Háganlo. Los invitamos. Sirve de terapia para irnos de esos méndigos. Dick, quedaste de marcarme para compartir mi testimonio. Alex, ¿qué tal? Hoy ya tenemos uno. Según yo, eres tú, ¿no? Si no, mándame mensaje. Mándame mensaje y lo agendamos para el siguiente. Porque ahorita ya tengo uno agendado. Discúlpame, entonces. Si fue error mío, te pido una disculpa pública. Y mándame mensajito y lo agendamos para la semana. O si quieres, mañana con alguno de mis compañeros. O este, dentro de ocho días, mi Alex. Es que no. Ya me acordé de tu callo. Me dijiste que salías a las 10 del gimnasio. Y te dije que mejor para el otro sábado. Para el otro sábado. Para el otro martes. Ya me acordé, ¿eh? No me andes aquí calumniando. Ya me acordé. Ya me dijiste que tú eres bien fitness power. Y hasta el otro. Entonces, te agendé así. ¿Vale? Hoy contacté a Dani. Vense en dos días. Si molestaron algunos de mis contactos. Ayuda, por favor. Es una de las principales. Las cuatro. Ok. Sigue tu proceso con el asesor Dani. Él es un excelente asesor. Te va a ayudar y orientar. Buenas noches. El día que se va a aplicar el hack de super apoyo. Pero el día de hoy tengo más de 200 llamadas. Esto es normal. Es normal. No te preocupes. ¿Quieres su única arma? Apaga tu teléfono un ratito. Pula en modo avión. Hola. Cresmex trafica con la información de los créditos. Mi mamá está recibiendo mensajes. Pero es la única que tiene. Es Cresmex. Ok. Tu hermana. Me imagino que es una de las filiales que pusiste. Entonces, por eso es probable que le estén mandando mensajes. Es una aplicación monta deudas. Entonces, trabajándola en tiempo y forma. Pum. Volamos la información. ¿Vale? Gracias por su apoyo. Nos dicen. Hola. Buenas noches. Mi estimado amigo y asesor. Montse. Saludos. Abrazos fuertes. Bendiciones. ¿Cómo no? Sandra. Alic. Buenas noches. Cada día. Puse el hack en Cresmex. ¿En cuántos días dejarán de molestar? De 7 a 14. Unas 12 manitas. Primero Dios antes. Gracias a los asesores. David. Son unos cracks. Movat me ayudaron mucho y recomendados. Saludos. Mi Dave. Muchísimas gracias. Alex. Dice. Yo caí en el engaño de ayuda a monta deudas. Nada más me sacaron todo mi dinero. Gracias a Dios los conocí a ustedes. Exactamente. Lamentablemente estas aplicaciones, todas las que ayudas tal, asesoría tal, no sirven. Son estafadores. ¿Vale? Y pues bueno, vamos a hablarle aquí al buen Emir para ver que nos comparta su gran testimonio que tiene aquí con nosotros. ¿Verdad? Me dicen si oyen, si escuchan, chicos. Bueno, bueno. ¿Qué onda, Nick? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Emir. Muchísimas gracias. Bien. Gracias por tu tiempo. Este ratito que nos vas a regalar. Ya hay aquí pues varias personitas pues esperando, ¿verdad? Atentas aquí a lo que nos vienes a platicar. Antes que nada, pues muchísimas gracias. Buenas noches. ¿Ya cómo te encuentras? No, súper bien, de maravilla. Digo, ahorita los saludo a todos, a ti y a todos. Quienes nos escuchan, que nos ven. Estoy en Matamoros. Pero yo soy de Monterrey. Y pues bueno, súper tranquilo, súper contento, relajado, feliz. No sé, si te sigo diciendo yo creo que se me va a ir aquí para la noche, pero muy, muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, es lo principal, ¿verdad? Es el objetivo principal del hack, precisamente esto, ¿verdad? Empezar con el nuevo inicio, ¿verdad? Darle fin y terminación a estos procesos tan delicados que son los procesos del hack de los multadeudas. Y pues bueno, yo creo que aquí tienes también muchos paisanos que han mandado saludos también desde Monterrey. Saludos y pues cuéntanos, ¿cómo fuiste a dar con estas aplicaciones? Pues mira, en un inicio, y te lo platicé en algún momento, digamos que fueron dos etapas. La más fuerte, lo más complicado fue el año pasado, por allá entre agosto y septiembre. Obviamente en aquel entonces, pues yo no los conocía, yo no tenía conocimiento de ustedes. Entonces fue una, no, no, eso no fue una bulanía, fue una avalancha. Eso lo espantó, ¿no? Me acuerdo y tristemente, le digo así que tristemente por no tener ya el testimonio, la evidencia. Pero no te sé decir, yo creo que fueron entre principales y filiales más de 20 aplicaciones las que tenía. Porque fíjate, llega un punto en el que llevas el control o el registro, ni siquiera es el control, el registro de cuántas eran, pero fácilmente eran más de 20 entre principales y filiales. En su momento, y como te lo platicé en algún audio que te envíe, pues gracias a mi familia, que me pude acercar con ellos y gente clave en ese momento, pues digamos que pude salir de ello. Pero, pues bueno, en gran parte y en un inicio, pues fue por curiosidad. Te vas con el gancho de que no, este, 21 pesos y en 6 meses para pagar, o 120 días. Y puro cuento, es el ganchito de que no, pues empiezas con 700 o 1000 pesos. Y dices, ah, pues sí. ¿Cuándo voy a poder con más? Hasta adentro ya en algún momento. Ya no te das cuenta. Exacto. ¿Y qué, te recuerdas qué aplicación fue esa? Híjole, no, no me acuerdo, pero sí me acuerdo de un mensaje que tendría hace días, de la de Craig, creo que era súper efectivo o algo así. Súper efectivo. O sea, mira, lo que tengo de evidencia de aquella vez, que, o sea, cómo son tan descarados, porque en el, en la imagen que te mandé decía que eran, pertenecían a una asociación ilícita y que ellos, este, contando a proteger a su familia, pues no les importaba quemarme, este, con mis contactos, con mi familia y demás, para poder recuperar, este, su, su dinero. Exactamente, recuerdo bien ese mensajito. Así es, y es que esa vez, justo esa vez, yo lo guardé, porque fue un momento, yo estaba en un momento muy vulnerable, porque mi hija había tenido un accidente, y tuvo un esguince y estábamos en el hospital. Entonces, como que todo se conjugó esa vez, y entre que me cayó un mensaje de estos tipos, y luego según esto, que era a siete días, y era al día seis, que te estaban cobrando, y demás. Entonces, dije, no, vamos a activar el dinero, pero en ese momento le pagas, y luego lo vuelves a sacar, para, pues, salir en ese momento del apuro del accidente que había tenido mi hija. Y entonces, digo, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, y dices, no, pues bueno, saco de otra para pagar esta, y luego, pero puedo sacar de esta otra, y para cubrir esta. O sea, era destapar un hoyo para tapar otro, y la verdad es que te digo, ya paro cuando acordé, dije, no, no pude ser, dije, ¿en qué me metí? Sí. Acuerdo que le dije perfectamente bien a mi mamá, y dije, ¿sabes qué? Estoy en un bronco, no, 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 marca ACME. O sea, en mi cuenta me di, y, o sea, fue un... Sí, en cuando, como dice el buen Eric, en cuando te das cuenta, estás secuestrado en tu propia casa, ¿no? Tú solito uno ahí, o sea, dice, ¿dónde estoy? ¿Qué hago? O sea, no, porque no puedes hacer nada. Estás, este, pues, prácticamente, pues, en shock, porque estos tipos son expertos, especialistas en manipularnos, ¿verdad? En hacernos creer que nosotros tenemos la culpa, que nosotros somos los malos, que ya nos prestaron, que, ah, que sí, muerto de hambre, que sí, esto, que, que come cuando hay, que, oye, te lo gastaste de seguro hasta con las viedas. Todos te empiezan a reactivizar y decir de lo peor que puede imaginarse uno si le salvamos la vida a tus hijos, y, oye, y pega y duele, ¿verdad? Nosotros como, hombre, es como de, chini, sí, cierto, y nos hacen creer que nos están haciendo un favor. Y son delincuentes. Es un delito lo que están haciendo. Definitivamente. Me acuerdo que en algún punto llegué a ponerle cinta aquí al espacio donde está la cámara del teléfono, porque yo pensaba, yo creía que ellos me estaban viendo. O sea, que ellos veían lo que yo hacía, que ellos tenían acceso a todo, 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 todo lo que era mi teléfono. Y me acuerdo que le puse cinta, porque, no, 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 o sea, cinta a la cámara, según yo lo traía, como que protegido, para que no lo pudiera ver. Sí, claro, claro, o sea, o no, pues trata, ¿no?, de decir, bueno, a ver cómo me, cómo le hago exactamente, exactamente. Y, ¿cómo viste con nosotros? Como dijeron ustedes, mira, ahora, regresando ya más para acá, en esta segunda etapa, eran cuatro aplicaciones. O sea, hasta eso, ya no eran tantas, pero eran cuatro. Pero sí, en algún punto estaba sucediendo exactamente lo mismo que en la ocasión anterior. Y yo estaba, otra vez, esa bola de nieve estaba creciendo, creciendo y creciendo. Y me acuerdo, pues tú sabes que hoy día muchas cosas de las que tú hablas o demás, pues ciertos navegadores ya como que te arrojan ciertas preferencias de búsqueda. Entonces, creo que en algún punto algo platiqué yo y empezaron a salir temas relacionados con usted, de acuerdo con mi papá. Pero me acuerdo mucho que vi un video tuyo, donde era un short, creo, en YouTube, que a partir de ahí me fui metiendo, me fui metiendo a videos tuyos, a videos de enigmático, de Erickman, de Merino, y los fui viendo, los fui viendo. Todo eso que te lo digo pasó en el transcurso del lunes a un sábado en la noche. Entonces, entre el sábado en la noche y el domingo en la mañana que yo los busqué, ya fue como que, o sea, de dar cuenta que analicé toda esa información en videos de YouTube, me los acabé, no te digo que me los acabé, pero sí vi muchísimos videos. Pero sí, claro. Y a partir de ahí tomé la decisión de contactarlos. Me acuerdo que fue un domingo como a las seis y media de la mañana que yo estaba desesperado. Sí, sí, sí. Háblenle a alguien de MOBAB, siempre hay alguien contestando, ¿verdad? A veces nos demoramos un poquito, vean la cantidad de, lamentable, miles y miles de personas tratando de contactarnos. A veces sí nos demoramos un poquito, pero siempre tratamos de contestar a todos en tiempo y forma. Entonces, qué padre también, bueno, hasta un domingo, a ver, Chiglipa, pues escribo, me contesta, ¿no? Sí, no, fue domingo, seis y media de la mañana y ya está eso, o sea, todos se juntan porque tardaron en contestarme y yo, no me van a contestar, es domingo, a lo mejor están descansando, entonces a mil cosas te pasan por la cabeza. Y de repente llega el mensaje de MOBAB y no, pues este es simple a ti, que no se llama, te vamos a canalizar con el asesor Alex, luego ya te busco a ti, tardo un poquito tu mensaje, pero igual cayó. Y en ese mismo momento ya me indicaste los pasos a seguir, comenzamos con el tema de lo del hack. Me acuerdo mucho que te dije, Alex, tengo miedo, estoy muy preocupado, estoy muy nervioso, o sea, tú, tranquilo, esto, este, normal, va a pasar esto, va a pasar lo otro. Y yo me acuerdo que decía, pero es que cómo me dices que esté tranquilo, si... Claro, sí, es algo, yo siempre les digo, mira, sé que es bien difícil lo que te voy a decir, pero, pero tranquilo, o sea, neta, es como de, pero casi casi, pero cálmate, o sea, y a veces hay gente que me dice, ay, pero cómo crees, y me dices, y no sabes, digo, sí, precisamente por eso, porque ya sé, digo, tranquilo, tranquila, todo va a estar bien. Ya cuando en verdad los veo un poquito más, ay, un poquito más alterados, porque esa es la palabra, aunque suene fuerte, chicos, este, un poquito más, este, nerviosos, les marco, les marco, trato de canalizar un poquito esa energía, todo. Eh, ya cuando veo que yo no puedo, ya hablamos un profesional, ¿verdad? Gracias a, a, a los psicólogos, tenemos psicólogos peritos en la materia, en salud mental, chicos, tenemos en, en primos auxilios, este, emocionales, hay gente experta en Movapeneso, precisamente para ustedes, entonces también, este, es gracias a todos ustedes, chicos, y es totalmente gratuito, hagan o no hagan el hack, tienen acceso a la asesoría legal, y a la asesoría, este, psicológica gratuita, entonces, pues la verdad es una bendición muy, muy, muy grande también. Mira, yo, yo me quedo con, primero, yo no entendía la parte del hack hacia un nuevo inicio, fue avanzando, han ido avanzando los días, todo este proceso, toda esta parte que, que, que estamos viviendo, porque, o sea, que ustedes han estado conmigo, y así como conmigo, con muchísima gente más, pero cada día voy entendiendo más esta parte del hack hacia un nuevo inicio. Y la otra, este, ahorita antes de que entrara la llamada, estaba viendo la transmisión, este, y veía las dudas, los comentarios, para todos aquellos que están viendo esta, esta, esta transmisión, quienes están escuchando la, la, la llamada, de veras, como bien menciona Alex, siéntate con esa, esa confianza, esa seguridad, sobre todo tengan la tranquilidad, de que les van a ayudar. Sí, como bien dice Alex, entiendo que puede ser difícil tratar de mantener la calma, tratar de mantener la tranquilidad, pero ese es el primer paso, tener la calma, tener la paz, la tranquilidad, la seguridad de que les van a ayudar, este, y créanme que sí funciona, sí, sí sucede, sí pasa. Sí, a lo mejor al inicio, los primeros, no sé, dos, tres días puede ser complicado, porque le pueden llamar a tu referencia, además, mi hermana lo vivió, lo ha estado viviendo junto conmigo, pero, este, sí funciona, sí, sí es real, esto del hack, se lo dice a alguien que, que lo ha vivido, que lo está viviendo, y, pues, si les sirve de algo, también Alex, pues, que me busquen, y con gusto les comparto mi experiencia, o sea, esto es real, esto sí sucede, y esto sí, sí funciona. Claro que sí, claro que sí, te tomo la palabra, cuando alguien vea que, o sea, hay alguien, este, pues, así, dudoso o algo, claro, con gusto, ¿verdad?, y siempre nos ayudan mucho con esos comentarios en las redes, en las publicaciones, en algo que vean, sí, es cierto, me ayudaron, cuando ustedes vean a alguien preguntando, oigan, esto es real, oigan, se ayudan, comentándoles, así dirían, politiqueramente, de acarreado, o sea, con su frutti y su, y su torta, pero ahí, este, sí, no, no, sí, sí, este, ve, se ayudan, a mí me ayudó tal persona, mira, mándame mensaje, y te explico lo que hicieron, y te canalizan, y te hacen, y te animo, en verdad, y te puede cambiar la vida, ¿verdad?, este videíto, esta información de 10 segundos que ves, entonces, ay, yo ocupo eso, ay, yo sé quién le va a servir, y en esos videítos, en estos cortos, en estos shorts, en esas, este, transmisiones, en ese título llamativo de, te ayudamos contra la SAP, etcétera, podemos cambiar vidas, chicos, es algo muy importante, ¿verdad? Aquí hay un testigo de que su vida cambió, su vida está cambiando, y créanme que, que, este, a mí no me está pagando nadie, como decía Alex, no me dieron mi torta, ni mi huevo, pero, sí, sí soy un fiel testigo, de que esto es real, esto funciona, que mi vida ha cambiado, obviamente, para bien, y, como les dije ahorita, ahora entiendo, cada vez más, cada día, este tema del hack, hacia un nuevo inicio, hacia un nuevo comienzo, créanme que sí, sí, sí es real todo esto. Exactamente, y platíquenos un poquito, ya más o menos, para ir concluyendo, este, Mir, ¿cómo, cómo fue los primeros, eh, cambios que empezaron a haber, cómo te empezaste a dar cuenta de este proceso, que, muchas veces dicen, no, es que ya, ya me zafaron, ya no me contestaron, etcétera, o, ¿será cierto? No sé, esa incertidumbre, ¿verdad? ¿Cómo, cómo te empezaste a dar cuenta que, que, esto estaba funcionando? Los primeros días, me acuerdo muy bien, dijo mi hermana, no, ya, es que, son más de 50 llamadas, y me mandó un, un screenshot de las llamadas perdidas de su teléfono y demás, este, dije, aguanta, 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 o sea, mírales, curiosamente, solamente el primer día, fue cuando, eh, yo te lo dije, estoy muy nervioso, Alex, tengo miedo, y, y demás, pero, curiosamente, a partir, eso fue un domingo, a partir del lunes, Alex, haz de cuenta que, como que desperté, como que una venda, se cayó muchas cosas, que ya en su momento también te voy a poder platicar, pero fui viendo, eh, que, que, por ejemplo, el tema de los, whatsapps, eh, las, las, los mensajes de texto, las llamadas, los primeros 12 días eran muy constantes, y casi que se quedó de ahora, pero ya como que a partir del cuarto, quinto día, fueron disminuyendo, fueron disminuyendo, y con mi hermana también lo fui monitoreando, y que, oye, cómo van las llamadas, cómo van los mensajes, iban bajando, iban bajando, iban bajando, eh, hoy día, si hoy son casi dos semanas del hack, si de repente cae por ahí alguna llamadita, o algún mensaje de texto, o algún correo electrónico, pero la verdad es que son ya, es muy, 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 muy esporádicos, este, eh, creo que, como te decía ahorita, es punto primordial seguir las indicaciones, porque te queda el gusanito de que, y cuánto deberé, y, 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 en serio te da la deuda, y como que te queda el gusanito de querer bajar la aplicación otra vez, pero, pues ya también escuchas las, las, los videos, las pláticas que, que constantemente hay, y pues obviamente dices, baja la aplicación otra vez, se cae el, 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 el hack. Exactamente. Entonces, hay que seguir las indicaciones para que esto funcione. Es lo más importante, siempre les digo, acuérdate que esto es de, es una, es un trabajo en equipo, tú y yo somos un equipo, entonces, yo me apuro en esto, pero por favor, sigue al pie de la letra, cuando sientas que no puedes más, háblame, oye Alex, yo nada más quería, así me han dicho, perdóname, nada más quería escuchar tu voz, dime, todo está bien, todo está bien, ok, gracias, bye. O sea, me ha pasado tantas veces, pero es necesario, y aquí estamos, entonces, para que crean que es verdad, oye, es que pensé que eras un bot, un robot, no, no, soy carne y hueso, más, más este, carne que huesos, o sí, pero aquí estamos, o sea, en verdad que es algo que somos, este, humanos, ya lo vivimos, lo vivo todos los días, chicos, todos los días lo vuelvo a vivir, a recordar, también es algo que, ah, verdad, como, como, cala, como este, duele, pero también es algo bonito recordarles, y, ¿sabes qué?, y hacer la diferencia, empezar a hacer algo para que ayudara a más gente, compartir, hablar de esto, ¿verdad?, es cliché, ay, como un caísta, ay, que nada más caen los, ¿quién sabe qué no?, hasta que les pasa, o les pasa a alguien de sus familiares, y están, pues, preocupados, y existe ese temor, lamentablemente, ¿verdad?, entonces, es muy importante, chicos, recuerden que también aquí hablamos de otros tipos de, de ciberestafas, de delitos digitales, no nada más existe este delito de las aplicaciones, desde quien te manda a marcar, oye, soy el primo de Estados Unidos, voy a ir para México, me puedes guardar dinero, etc., o desde los de Amazon, ¿verdad?, que, oye, tu paquete de Amazon, ah, este, rectifícame tus números, y tus datos, porque ya va para allá, y, la, la, o sea, miles de formas de caer, y aquí hablamos de todo eso, entonces, es algo muy interesante, no nada más de eso, chicos, educación financiera, este, tips de seguridad, todo eso hablamos aquí, autoestima, este, auto perdón, ¿verdad?, este, ser agradecidos y cambiar, porque esto es una nueva oportunidad para empezar desde cero, y empezar a mejorar todo, todo, todos los aspectos de nuestra vida, porque así debemos de ser todos los días, mejores, mejores, que ya la regaste hoy, no importa, mañana la vas a regar menos, y la vas a regar sí, pero cada vez menos, 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 y esto es una terapia de todos los días, ¿vale?, entonces, siempre, siempre hay que ser mejores, en nuestra, en nosotros mismos trabajar todos los días, porque es lo único que, que nos va a durar, hasta que, hasta que nosotros, pues, ya no estemos en este mundo, somos nosotros, entonces, pídense, inviertan en ustedes, y esto es invertir en ustedes, educación, este, financiera, este, emocional, ayudar a los demás, chicos, es lo más importante, el que no viene a servir, no sirve para nada, entonces, venimos a este mundo a servir, ayudar, y llévense eso bien presente el día de hoy, así de diario aprender algo nuevo, el día de hoy aprendí, si el que no sirve, este, a los demás, no sirve para nada, entonces, hay que aprender a servir, ¿cómo sirvo?, ayuda, habla de esto, compártelo, este, al día de las madres, ay, no le habló a mi mamá, este, porque se enojó conmigo por las adwords, bueno, aprovecha este momento, y háblale, si ya no la tienes, bueno, pues, de modo, a los que tengas, a los que tengas, a papá, hermanos, tal vez por esta situación de las aplicaciones, se molestó algún amigo, se molestó un jefe de trabajo, se molestó alguien, es el momento ahora, agarra el celular, marca, oye carnal, gracias por, que lo que pasé no sabes, y tú estuviste ahí, gracias porque, espero que nunca te pase, y gracias porque, lo que me dijiste, sea bueno, sea malo, me ayudó, y ahora, voy a empezar a ser, este, una mejor persona, en verdad chicos, chicas, en verdad, eso es lo que importa, y quédense con eso, ¿vale?, de todo, sea bueno o malo, hay un aprendizaje, entonces, búsquenlo, búsquenlo, y aplíquenlo, ¿vale?, y ya para concluir, ¿qué les dirías a todas estas personas, este, este, para que, pues ya, se vayan a descansar, ahora, gracias por desvelarse un ratito aquí con nosotros, pero hay muchos comentarios, que voy a estar leyendo también, pero, ¿qué les dirías ya a todas estas personas, que pues, están diciendo, bueno, como que apenas les está cayendo el 20 también, que confíen, que si, esto es, como les dije ahorita, es una bola de nieve, al principio, dicen, no, pues si lo puedo controlar, si lo puedo, si puedo salir adelante, que en mi caso, la primera vez, si hubo personas claves, que me ayudaron, que incluso todavía les debo, que voy a aclarar, pero, eh, ya en esta segunda vuelta, por así decirlo, iba, yo creo que iba a ser peor todavía, entonces, eh, ayer estaba viendo la transmisión de Gabo, ayer por la noche, y yo les escribí, dije, bendito el día que conocí, que llevo a Mova para mi vida, y lo sigo diciendo, y lo voy a seguir diciendo, entonces, a todos aquellos que están pasando por esto, eh, confían, el hack funciona, el proceso funciona, eh, como les dije ahorita, y se los vuelvo a repetir, sigan las indicaciones al pie de la letra, eso es fundamental, es clave, para el éxito del hack, esto es un proceso, no va a ser de la noche a la mañana, puede ser lento, sí, puede ser, perdón por la palabra, puede ser doloroso, tal vez, pero, vamos a salir adelante, eh, hay gente, como dijo Alex ahorita, hay gente que te atiende, hay gente que te escucha, eh, dentro de la Mova, a cualquier hora, yo se los dije, escribí a las seis y media de la mañana, y me contestaron, Alex, en todo momento que yo les escribo, les mando audio, tal vez tardarán en contestarme, pero me, me contesta, entonces, acérquense, no tengan miedo, háblenlo, ahora es que, como decía el comercial, con quien más confianza le tengan, pero no, 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 eh, no encargan esta batalla solos, eh, acérquense, acérquense, háblenlo, tengan la confianza de hablar, la libertad, pero sobre todo, confíen, Mova funciona, el hack funciona, y no están solo los chicos, si ocupan ayuda, y si algo les puedo servir, aquí estoy. Claro que sí, para todos los que, quieran, este, echarse una platicadita, algo me piden el número, con mucho gusto, ya, estoy autorizado, y pues claro que sí. Muchísimas gracias, la verdad es que, un, eh, fue un muy bonito testimonio, la verdad, un gran, este, proceso, verdad, como, como esta historia, diríamos comúnmente, miles, miles, lamentablemente, pero, cada caso es particular, ¿vale? Cada caso es diferente, llegan con diferentes aplicaciones, diferentes tiempos, por eso la asesoría tiene que ser, personalizada, chicos, aquí no es un bot, aquí no es como cualquier empresita, de esas de, o sea que pueden sistematizar, sí, claro, podríamos hacerlo, y ya nos hablaremos tantas cosas, chicos, con eso, pero no, esta empresa es 100% del lado emocional, humanístico, y eso es lo que nos hace diferentes a todos los demás, ¿vale? Porque si no los entendemos, si no estamos con ustedes en el mismo sentir, no vamos a poder ayudarlos, entonces, por eso Movap es especial, chicos, por eso ustedes son Movap, y Movap somos todos, ¿vale? Entonces, siéntanse bendecidos en verdad, y nosotros también, nos hacemos con ustedes, de que estemos en un país, que lamentablemente pasan estas cosas, y van a pasar, pero también un país donde tenemos libertad de expresión, donde podemos seguir hablando de esto, donde podemos seguir ayudando a la gente, no sabemos después, otro gobierno, lo que sea, no podemos, mientras podamos, vamos a seguir ayudando, ¿vale? Entonces, también, chicos, muchas gracias, agradezcanle a sus asesores, a sus técnicos, créanse que si para ustedes es pesado, imagínense, para nosotros, amenazas, por doquier, riesgos, no sé, pero aquí vamos a seguir ayudando, ¿vale? Entonces, mándenle un mensajito, anímenlos, gracias por ayudar, gracias por ayudarme, gracias por seguir transmitiendo, gracias por ser ustedes, gracias por ser esa parte humana que necesitamos, esa comprensión, esas palabras, ¿vale? Tal vez no son las más correctas, pero son las que van a necesitar, las que necesitan en este proceso, chicos, ¿vale? Les mando un fuerte abrazo, y pues, prácticamente, Mir, muchísimas gracias, bendiciones, gracias por tomarte este tiempo, desvelarte un reto con nosotros, fue un honor y un placer, y pues mucha gente se lleva parte de lo que les dejas esa semillita ahí. Claro que sí, Alex, las veces que sea necesario, yo te lo dije, te lo vuelvo a decir, te lo voy a decir, cuantas veces sea necesario, cuentas conmigo, aquí estoy, chicos, chicas, confíen, vamos a salir adelante, porque digo vamos, porque somos una gran familia, y, sí se puede, no están solos. Perfecto, muchísimas gracias, seguimos en contacto y en comunicación, te lo agradezco, saludos, y pues ahora sí que, para tu hermana, y para todos los que, les quieras compartir después este video, o los hayas invitado, pues, un saludo muy fuerte, y un abrazo de parte de su amigo Alex, y de toda la familia Movap. Claro que sí, Un fuerte abrazo, que estén muy bien, buenas noches. Igualmente, hasta luego, gracias. Hasta luego, bye. Pues un testimonio viviente, ¿verdad? A ver si tienes alguna duda, alguna aclaración, este, si aplicas el hack, no te preocupes, todo va a salir bien, ¿vale? Eso es este, lo primordial, gracias a Dios, ya lo pudiste hacer, entonces, no te preocupes, ¿vale? Este, un saludo aquí, a todos los que andan publicando, ¿verdad? Aquí Sandra, este, Meme, muchas gracias a todos los asesores, nos dicen por aquí, saludos Rosa María, nos mandan por aquí, este, Jess González, hola Alex, mi caso es reciente, yo formaté mi celular, cambié de número, con eso está seguro mi, mi nuevo número, si metiste la misma aplicación, ¿no? Hay que cambiarla, y si ya hiciste el hack, no te preocupes, no va a haber ningún problema, si no, mándanos un mensajito, y te ayudamos, sin ningún problema, ¿vale? Con esta situación, ahí, dice, ¿puedo poner mi denuncia sobre el app? Claro que sí, en la policía cibernética, o en la fiscalía cualquiera de las dos, yo te recomiendo, pues en la policía cibernética, este, desde, googlea, este, desde donde eres José, policía cibernética de, Guadalajara, Monterrey, México, etcétera, marcas, por favor, y este, ayudan a hacer tu, este, tu denuncia, este, más oficial, y te van a pedir unos requisitos, nada más las nombres, todo lo que tengas, este, de evidencia, etcétera, y eso es lo que debemos de hacer, este, es nuestro derecho, chicos, ¿vale? Muchas veces, ah, es que me dijeron que pague, es que me dijeron que cambie de chip, es que me dijeron que tenga todo un privado, que ya no los pelee, bueno, lamentablemente ellos no están, este, capacitados en esta situación, pero es nuestro derecho, y tenemos que alzar la voz, ¿vale? nos dice por aquí, Mingola, yo empecé el hack, el acoso empieza hoy, porque aún no han llamado, y veremos qué pasará, ok, gracias a Dios no han llamado, todo tranquilo, nos vamos monitoreando, si tu, eh, aplicación vence mañana, probable que mañana empiece a no molestar, ¿vale? pero caso omiso, ya tus contactos, pues tienen que estar sanos y salvos, siempre está atento a nuestras dudas, muchísimas gracias, Mr. Robot, Mova, ándale, el Maynes, Maynes, desde por aquí, dice, la verdad de hecho, saber que ustedes están pendientes de nosotros, es un alivio, muchísimas gracias, Malú, dice, yo vi muy tarde, eh, el hack, formate mi celular y cambió mi número, este, puedo hacerlo aún, vamos a recuperar ese número, si no, mándanos un mensaje, igual en las aplicaciones que tienes, podemos entrar por contraseña, o tienes este, el WhatsApp abierto todavía, y en ese WhatsApp te podemos enviar, podemos, sin problema, yes, Lick, buenas noches, se puede hacer el hack en páginas de préstamos, en algunas, sí, en algunas que tienen la aplicación, sí, mándanos este mensajito, dinos cuál, le decimos cuáles y cuáles no, yo los admiro, por la paciencia que nos tienen, todo el apoyo que brindan, gracias, estuve a punto de escoger otra persona, y los vi en MOVAP, y que los recomendaban mucho, en la defensa del deudor, muchísimas gracias Karina, claro que tenemos el respaldo, de la defensa del deudor chicos, es una gran institución, y pues muchas gracias también, este, a todos ustedes por el apoyo, hola Cashmax, ilegales, ilegal Carlos, saludos, buenas noches, dice, ¿cuál es tu número para contactarlo, para hablarte, para hablar contigo, este, Irving, ah, ok, ahorita se los, se los paso, bueno, ya estoy autorizado, este, mándenme un mensajito, ¿verdad? mándenme un mensajito, nos dice aquí Roger, Roger, saludos, buenas noches, acabamos de hablar, ¿verdad? saludos, gracias por estar en el en vivo, atento, gracias por participar, este, buenas noches, brother, así que, echarle los kilos para adelante, ¿verdad? hola, buenas noches, saludos de Veracruz, saludos, saludos, a la vida de Veracruz, solo Veracruz es bello, ¿verdad? uff, ¿qué tal el calorcito allá? Dick Alex, buenas noches, saludos, apoyo, gracias por su apoyo y bendiciones, Brenda, saludos, bendiciones, yes, saludos, muchas gracias, Malu, ¿de qué pasa si no le pago a Cresmex? bueno, te van a estar marque, 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 y le cobran a tus contactos, seres queridos, es probable que te dañe tu historial de crédito, es probable, ¿vale? pero es una aplicación contra deuda, ya que protege los contactos, hay que hackearla, nos dicen por aquí, Mextin está regulada, Mextin tiene permisos de operación antes de conducir, pero no ante Cipres, por lo cual les monta deuda, ¿vale? se hackea sin ningún problema, llegaron a mi vida en el mejor momento, muchísimas gracias, Susi, pues bueno chicos, gracias a ustedes también por desvelarse un ratito aquí con nosotros, sabemos que vienen de la chamba, mi primera chamba, sabemos que vienen de, del trabajo, apenas van a la escuela, los niños, la cena, etcétera, tomarse este tiempecito, es de mucha bendición, también para, pues sí, muchas veces es, ah ya sabemos Nick lo que va a decir, siempre van a dar lo mismo, bueno, pero lo aplicas, bueno, pues lo recuerdas todos los días, entonces, eso es bien importante recordar, y tener bien presente, que tenemos que tener, los pequeños detalles aquí, hacen la gran diferencia, ¿vale? desde tener en privado el WhatsApp, hasta tener privado las redes sociales, hasta tener un buen, este, desviador de mensajes, y llamarse spam, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, gracias por eso chicos, por escucharnos, un buen, este, pues número esta noche, me da mucho gusto, hola, ¿qué tal? ¿qué tal va bien? Saludos, buenas noches, abrazo fuerte, les recuerdo mi número, 5566993905, 5566993905, o ahí en las páginas, por ejemplo, de TikTok, síganos, este, movap Alex, o Alex, este, Padro, o like Alex Padro, este, ahí me pueden encontrar, ¿verdad? O pregunten en el chat principal, por un servidor, con mucho gusto, aquí estaremos apoyando, excelente programa, bendiciones, saludos Isaac, ¿cómo estás? Saludos, saludos, desde Facebook, ¿verdad? Siempre andas ahí, este, escuchando, leek, puedo volver a usar el correo que puse en las aplicaciones, no te da dudas, sí, cari, ya los puedes volver a poner, sin problema, ya estás vinculado, o sea, si ya la trabajamos, no hay problema, abrazo leeks, abrazo mir, saludos y bendiciones hermano, ¿vale? Gracias por todo, y, pues bueno, buenas noches, abrazo fuerte, igualmente bendiciones, gracias por todo, no se pierdan la transmisión del día de mañana, con el buen Danny, asesor Danny, ¿vale? Y, pues, echarle ganitas chicos, en todo, echarle galleta, vida, solo ayuna, ya que, hay que, pues enfrentar de cara a los problemas, salir adelante, y, este, cualquier cosa, pues, todo es mejor cuando estamos, este, entre amigos, entre familia, y pues aquí somos, la familia Mova, ¿vale? Este, claro que sí, dice, saludos Rolo, este, mandanos un mensajito, por favor, cualquier situación, 5566993905, Leek, disculpe, mi nuevo número, está a salvo, ya formaté, cambié el correo de número, gracias, gracias Leek, por nada, saludos, bendiciones, gracias, si es con Tokio, nos dicen aquí, es con Tokio, Honda y Kawasaki, como no, muchas gracias Leek, buenas noches, en lo máximo, saludos Ricardo, saludos, gracias, bendiciones, Malu, este, vaen, saludos, y hasta la próxima.